El Vía Crucis del Parque Perpetual se ha transformado en uno de los eventos católicos más convocantes. Desde que se instaló fue creciendo en convocatoria. Creo que ha llegado a tener hasta 15.000 personas haciendo el Vía Crucis. Hoy es una circunstancia excepcional que vamos a preguntarle al responsable de la ceremonia religiosa del Vía Crucis al Padre Carlos Juncos. ¿Por qué? ¿Por qué de esa convocatoria? Padre Carlos, un gusto, buen día. ¿Cómo le va? Guillermo Jeremía lo saluda. Buen día, Guillermo. Una alegría poder comunicarnos. Igualmente, igualmente. La gente que, desde el primer Vía Crucis, que ha sido que la antorchita, la velita que acompaña como un símbolo de la fe, como luz que alumbra el corazón y el caminar en la vida, la gente misma, espontáneamente, aún sin tener ningún ser querido sepultado en el lugar, la gente misma lo ha puesto, la ha llevado desde el primer Vía Crucis a las parcelas. Yo creo que el Vía Crucis, en ese lugar, interpreta una de las cosas más hondas que tiene el corazón humano, que es el deseo de vencer a la muerte. Sí. Es interesante eso que dice usted, de vencerla o por lo menos entenderla a la muerte, ¿no? Encontrarle un sentido ya es un modo de vencerla, sin dudas, ¿no? La muerte es probablemente uno de los desafíos más profundos al corazón humano. Y sí, entenderla, darle sentido, es de esas cosas que en el día a día se nos hacen no tan fáciles de encontrar. O sea, estos días son días especiales, digo, no, tal vez yo por creyente puedo percibir en el aire, en el ambiente, en la mirada, en los gestos, en las palabras, algo distinto. Creo que eso también contribuye mucho al clima que se genera en el lugar, en la oración, en el compartir, en la emoción. ¿Qué percibe, Padre? Mira, yo percibo una presencia, digamos, ¿no? Cuando en estos días estamos más abocados a poner en el centro la entrega de Jesús que nos debida, que dignifica nuestra vida, que nos ayuda a comprender que por encima de nuestras limitaciones, que son que siempre hay algo más y que eso es la presencia de Dios, creo que ahí se percibe un algo diferente. No es fácil de explicar, pero hay gestos, hay palabras que son un síntoma, un signo que evidencia todo eso. Sí, hay incluso católicos que no son sintomáticos, que van y participan del Vía Cruz y que encuentran en ese momento una aproximación a la fe religiosa. ¿Lo advierte así, Padre? Sí, 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 sí. Hay mucha gente cuyo único gesto religioso, digamos así, más evidente y más en comunidad, en el año es este, ¿no? Y creo que en el fondo, en realidad, es porque se sienten interpretados desde dentro, en algo que va más allá de las palabras y que va más allá de los sentimientos también. Cuando atravesamos tiempos difíciles, duros, como este, ¿hay una mayor vocación de abrazarse la religiosidad, de encontrar un bálsamo allí, Padre? Siempre los momentos difíciles son los momentos de una apertura hacia la trascendencia. Sí, sí, sí. Así como también los momentos difíciles para algunas personas son la tentación de cerrarse sobre sí mismo o de renunciar a lo más genuino del corazón humano que es hacerle bien al otro. Lo que nos hace más humanos es justamente hacerle bien al otro sensibilizándose, que el propio dolor te haga más empático, más sensible a lo que le pasa a los demás y sobre todo si le pasa algo semejante a lo tuyo. Pero hay algunos que tienen la tentación de cerrarse, pero creo que la mayoría se sienten invitados a una búsqueda y hay ese acercarse y un aferrarse mayor. Estamos dialogando con el Padre Carlos Juncos, el responsable de la realización del Via Crucis, que el viernes mañana se va a contar en Parque de Puerto Rico. Padre, hoy se menciona con mucha incidencia que estamos atravesados por el vector de la crueldad como pauta para relacionarnos en la sociedad que baja, esa idea de crueldad con el otro desde algunos referentes políticos y sociales. ¿Usted lo cree así? ¿Vivimos en un tiempo de disfrute del mal ajeno? ¿Qué pregunta, no? Es una pregunta difícil y despegada. Yo creo que no es que baje de las autoridades, sino que en algunos gestos, en algunas cosas que son indudables, digamos, de algunas de las autoridades, hay una resonancia de una bronca que se vivía en el mundo en la vida social desde hace mucho tiempo. Y que es una cuestión que es como una especie de clima mundial, no solamente de nuestras latitudes, no es solamente una cuestión argentina. Siempre me parece a mí que los argentinos creemos que somos el centro del mundo, el puro mundo, y que todo lo que pasa nos pasa a nosotros. Pero en realidad me parece que hay algo que ha sido como facilitado por las posibilidades de comunicación que tenemos en estas épocas y que está ligado a una bronca creciente que se ha ido alimentando y que entiendo yo que acá está la bronca creciente que está en la bronca creciente sino otros que también, y que la han instrumentalizado y que la han alimentado también. Entonces se da como una especie de bola de nieve que nos está llevando puestos en algún sentido, ¿no? Y uno lo percibe desde hace mucho tiempo en que, por ahí, qué sé yo, ahora vamos a decir, invitamos a la gente a que se lleve a perpetuo a una caja de leche de larga vida, ¿no? Como parte de un gesto solidario que responde coherentemente a la entrega de Jesús en la cruz. Mucho tiempo antes hemos hecho cosas semejantes y nunca falta aquellos que reaccionan violentamente o virulentamente a esta invitación. Eso ha estado presente y que ha ido creciendo y creo que ha sido un sufructuado no solamente por quienes hoy vivían en una situación así de autoridad sino por muchos otros. Porque, bueno, creo que siempre cuando hay este tipo de reacciones violentas salen ganando los que tienen mayor picardía o los que anticipan y saben instrumentalizar estas cosas. Mis compañeros de tareas, Padre Mayre y Alejo, le trasladan en el final sendas preguntas. Sí, buenos días, Padre. ¿Cómo le va? Le quería consultar en esta función social que también tiene la Iglesia muchas veces. Hoy en día más con la violencia económica que hay circulando, violencia económica social, el fuerte estigma que hay también hacia los sectores más vulnerados y va a la redundancia los derechos vulnerados también que suceden. ¿Cómo canaliza la Iglesia más que todo hoy en día esa situación? Mira, hay un acompañamiento que trata de ser integral, ¿no es cierto? La función social de la Iglesia está relacionada con los gestos de la solidaridad como este de la leche que pedimos que lleven a la Iglesia Crucis y que es un abono, un alimento para la tarea constante que hacemos desde Cáritas. Pero también está el acompañamiento en la fe, en medio del dolor, el acompañamiento que tiene que ver con lo emocional, en la lucha contra las adicciones, y en el organizarnos para hacer que la gente tenga una vida más plena y más digna que es el querer de Dios. Entonces, hay una mirada bien integral que apunta no solamente a tapar los huecos o a sanar heridas, sino también al crecimiento de la vida de la comunidad en todas sus dimensiones, ¿no? Bueno, nosotros luchamos, creemos en que el ser humano, y lo hemos dicho, no lo dice solo el Papa Francisco, lo hemos dicho desde siempre, el ser humano no es un individuo que se junta con otros individuos por necesidad o por espanto, somos necesariamente comunitarios, relacionales, sociales, somos imagen de un Dios que es una comunidad, la Santísima Trinidad, somos vínculos. Entonces, también eso, para nosotros es importante trabajarlo para que allí se fortalezcan los derechos de las personas y crezca la vida plena y digna que entendemos que es la que brota de la resurrección de Jesús. Padre, teniendo en cuenta que usted, bueno, mencionó lo del Papa Francisco en un contexto, bueno, nacional donde hasta el propio presidente cuestiona la figura de Bergoglio, quería consultarle cómo ve usted, no solamente en Argentina, sino para llevarlo a Río Cuarto, la realidad del catolicismo en las personas y qué es lo que falta o qué le faltaría a la Iglesia para lograr esa serie, esa institución justamente que fue hace un tiempo y que sigue siendo para que, bueno, deje de lado todas estas cuestiones que llegan desde la cima del poder, por así decirlo, del país. Mira, primero, una cosa que es muy propia del catolicismo es que justamente católico significa universal. Siempre en la Iglesia católica vos podés tener acentos, perspectivas propias y quedan integradas e incluidas. Me decía hace mucho tiempo justamente un jueves santo, un pastor de una iglesia no católica que lo que a ellos les admiraba de nosotros los católicos es que podemos ser distintos pero seguimos siendo la misma familia. Podemos no estar de acuerdo con el Papa y seguimos siendo la misma familia. Para mí eso es una riqueza y la queremos sostener y mantener. Y yo te diría que no sueño con que la Iglesia sea un factor de poder por decirlo así sino justamente una servidora humilde de la humanidad y en eso el Papa Francisco nos está dando a los que siempre hemos querido esto y luchado por esto nos está dando un impulso nos está dando mucho aire. La Iglesia tiene que ser una comunidad que no ejercita los resaltos del poder sino los del servicio y desde ese lugar contribuir al bien común de la sociedad y esa es la perspectiva más genuina más evangélica más acorde con el ser y el hacer de Jesús que encontramos en la Biblia. Padre Carlos muchísimas gracias voy a abusar de su movilidad y nosotros nos consideramos malos católicos acudimos a Dios cuando nos va mal o cuando necesitamos ayuda adicional es parte de nuestra culpa asumida le pido por favor que nos regale a nosotros y sobre todo a los oyentes una bendición de Semana Santa. Bueno yo les diría que yo me siento contento de que podamos compartir este espacio y consideren que esto es bueno también de ustedes como como católicos y como creyentes y a todos los que nos escuchan a ustedes les deseo que en la resurrección de Jesús encuentren vida nueva vida plena con su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Padre Carlos Felices Pascuas gracias Felices Pascuas para ustedes un gran abrazo el Vía Crucis de Perpetual que tiene también un sentido solidario el Padre Carlos Junco desde su parroquia entrega 1500 bolsones cada mes lo que se está pidiendo para aquellos que participen del Vía Crucis en Perpetual el viernes por la tarde que lleven una caja de leche larga vida para que pueda ser distribuida entre aquellos que están pasando un difícil momento en esta coyuntura de la Argentina ¡Gracias!